La medrina La medrina Buenas tardes a todos ustedes Antes que nada agradecerles mucho Agradecerles mucho que a pesar del día Que a pesar de la hora Pero sobre todo a pesar del retraso Ustedes están acá Estamos aquí porque hace algunas semanas Cuando yo era precandidato al gobierno del estado En este mismo lugar Pero en esa ocasión por la tarde Yo hice un compromiso Hice un compromiso de que cuando ya Fuera candidato formal al gobierno del estado Cuando ya hubiese candidato a presidente municipal Candidato a diputado Su amigo Gabino vendría aquí a Ococlán A ratificarles el compromiso de hacer nuestra gobierno Hoy estoy cumpliendo ese compromiso Y me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes No es así para empezar a contar los días Para empezar a contar las horas que faltan Para que Oaxaca haga historia Faltan tan solo 11 días Para que termine esta campaña Faltan 16 días Para este 4 de julio Donde Oaxaca tiene una cita con esto Por eso hemos tenido el día de hoy Aquí a Ococlán A invitarlos Invitarlos a que no Bajemos la guardia A que hagamos un gran esfuerzo En los próximos días Para hacer realidad El cambio que Oaxaca requiere Después de darnos cuenta Que Oaxaca es un estado rico Pero con mucha marginación y pobreza Esto nos obliga A luchar Para cambiar el rumbo de Oaxaca No se vale Que teniéndolo todo Tengamos la tasa más alta De marginación y pobreza Que haya niñas y niños Que se mueren Por enfermedades Curables Que tenemos tasas altas De desnutrición infantil Da mucha tristeza Que tengamos la tasa más alta De mortandad materna Que las mujeres se mueren Por enfermedades curables Como el cáncer de mama O el cáncer cervicouterín Vamos a gobernar también Como Juárez lo hizo Con la ley en la mano Porque las leyes son las normas De buena convivencia Y el gran desastre de Oaxaca Es precisamente Por la gran impunidad Que hay en nuestro estado Y la no aplicación de las normas Para una buena convivencia Vamos a gobernar Generando las condiciones de paz Porque si no hay paz No hay progreso Yo me voy a convertir En un facilitador Para que todas las expresiones Sociales Encuentren un cauce Por la vía pacífica Vamos a trabajar Vamos a trabajar incansablemente Vamos a trabajar incansablemente Para atender Ese gran rezago agrario Que genera tensión En muchas comunidades Para atender problemas Como los que tenemos En San Juan Copala Y tantos lugares Que por la omisión Y el descuido Vive la gente Bajo tensión Vamos a generar Las condiciones de paz Para que haya inversión En Oaxaca Porque ya no queremos Que la janta Tenga que emigrar Porque no hay inversión Por eso Al lado del gobierno federal Vamos a impulsar Fuertemente al campo Para que nuestros campesinos Tengan el respaldo Y el apoyo Para hacer que ese campo Sea productivo Gabino se va a convertir En un gran facilitador Para atraer inversión De México Y apoyar la inversión local Para generar empleos Para nuestros jóvenes Y por último Vamos a hacer De la política social El eje fundamental De la política de gobierno Porque no se puede entender Un estado Donde más del 70% De la población Vive cierto grado De marginación Sin el apoyo A la gente más pobre Por eso Nosotros Ya revisamos Todo el presupuesto Y sabemos De dónde Vamos a sacar Los cuatro Los casi Cuatro mil millones De pesos Para devolverle Al pueblo Lo que el pueblo No ha recibido Yo me voy a abocar A resolver El problema De la desnutrición Infantil Porque yo ya no quiero Que ninguna niña Que ningún niño Se muera Por desnutrición En Oaxaca Vamos a apoyar Al tema de la salud Porque sin salud No hay progreso Y para ello Vamos a asegurarnos Que nuestros centros De salud Tenga medicina Que los fines de semana Haya médico Vamos a apoyar A las mujeres Para que no se sigan Muriendo por enfermedades Como el cáncer de mama Y el cáncer Cernicouterín Para eso Vamos a vacunar Vamos a vacunar A todas las niñas A partir de los 12 13 años Con la vacuna De virus De papelón mamá Esa vacuna Es buena Porque previene La posibilidad De un cáncer Cernicouterino Pero la gente No la cobra Porque cuesta Cinco mil pesos Nosotros Se la vamos a dar De forma gratuita A todas las niñas Que así lo decidan Sus papás Para reducir El riesgo De muerte Por cáncer Cernicóloga Vamos a también Asegurarnos Que las comunidades Indígenas En los municipios Siempre Haya una ambulancia Porque yo me he encontrado Que mucha gente Pierde la vida Por no tener Una ambulancia Y como hay Comunidades Muy alejadas Yo ya tomé La decisión Que uno De los dos helicópteros Que tiene el gobierno Del estado Se va a convertir En una ambulancia Aérea Para ir al rescate Y a salvar vidas De nuestra gente De nuestra parte Vamos a mejorar Las condiciones De las escuelas Vamos a darle A las maestras A los maestros Los instrumentos Para que impartan Clases de calidad Y para ayudar A la economía De las familias Que tienen hijos En la escuela Como ya se hace En otros estados De la república Vamos a darles Cada vez Que inicia El ciclo escolar A un millón Cuatrocientos mil Estudiantes Su paquete De útiles escolares Y informes Gratuitos A todos los niños De Oaxaca Porque queremos Apoyar A la economía De la familia Y como no podemos Abrir universidades En cada municipio Que bueno Que Oaxaca Tiene una muy cerca Yo dije Que ya no vamos A abrir Ninguna universidad Que vamos A consolidar El sistema De universidades Públicas Para que emocionen A la perfección Vamos a becar Al total De jóvenes Para que todos Los jóvenes Tengan una beca De ayudar A la economía De la comunidad Y por último Y lo dejo al último Porque es lo más importante Me refiero A las personas Con discapacidad Nosotros vamos A un programa Para asegurar Que todas las familias Donde hay una persona Con discapacidad Tenga su seguro popular Vamos a dejarlas Vamos a apoyarlos Para ayudar A la economía De las personas Con nuestra familia Con discapacidad Vamos a continuar A vivir En el programa De apoyo A los adultos mayores De 70 y más Y a los que hoy Todavía Tienen ese apoyo Vamos a asegurar Por parte del gobierno Estatal Para que todos Los abuelitos De Oaxaca Tengan Un apoyo similar De 70 y más Estas son Yo les agradezco mucho Y hoy quiero hacer Otro compromiso Como lo hice Cuando vine La pre-campana Hoy quiero hacer El compromiso De que después Del día 4 Nos vamos a encontrar Voy a visitar Otro plazo De esta plaza Pero ya Como gobernador Electo Para ratificar Los compromisos De la plaza Muchas gracias 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 Muchas gracias Gracias Gracias